Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y esta semana volvemos a hablar de estabilizadores hace una o dos semanas más o menos, lo digo un poco de memoria ya bueno pues os estuve contando unos truquillos para mejorar el sonido de vuestros estabilizadores por aquí arriba tenéis una tarjetita por si no habéis visto ese vídeo pero hoy os voy a decir una técnica con la cual vais a poder lubricar vuestros estabilizadores sin ninguna necesidad de desoldar los switches, esto es útil bueno pues para teclados mecánicos no custom es decir teclados mecánicos comerciales como este ozone por ejemplo que yo tengo en la mesa o para montajes que hayáis hecho hace un tiempo de un teclado mecánico personalizado y que bueno pues con el uso pues ese lubricante que se le puso en su momento a los estabilizadores pues ha dejado de tener efecto, se ha ido debilitando, se ha ido evaporando con el tiempo y bueno pues lo que son las varillas ya empiezan a hacer ruido para que veáis un poco la diferencia de lo que vamos a poder conseguir hablando de un teclado mecánico comercial esto sería un estabilizador normal y corriente vale ya escucháis que sin apretar la tecla simplemente rozando lo que es la tecla suena a lata y este estabilizador ya está modificado, fijaos la diferencia te voy a dar muchísimo más fuerte simplemente para que se oiga aquí lo que suena es el tecleo porque estos son switches azules bueno pues esto es lo que vamos a conseguir con un teclado comercial imaginaos con uno custom en el que bueno pues ya tiene una personalización un poco más grande ¿no? esos estabilizadores pero bueno para los que tengáis un teclado comercial pues esta técnica también os sirve para mejorar el sonido de vuestro teclado voy a dejar esto por ahí y ya estamos de vuelta bueno lo que vamos a usar es esta PCB de mi Cebu 65 que bueno pues ya sabéis que es el teclado que tengo un poco para todas las pruebas y como veis aquí tengo un estabilizador totalmente desmontado para que veáis que no hay ni trampa ni cartón ¿vale? aquí tenemos los dos tornillitos y bueno pues vamos a montar el estabilizador sin ningún tipo de lubricación vamos a montarlo en un momentito bueno una vez que ya tenemos montado el estabilizador vamos a coger la tecla del Enter y bueno pues vamos a ver como suena este estabilizador sin modificarlo ¿vale? sin hacer esta modificación que vamos a realizarle ahora mismo y que como os digo pues la podéis utilizar en un teclado que ya tengáis montado sin ninguna necesidad de desoltar los switches esto ahora mismo pues sonaría pues tal que así como veis suena a lata porque bueno pues no está no está no está lubricado el estabilizador vamos a coger nuestra grasa dieléctrica nuestro Permatex y os cuento cómo lo vamos a utilizar bueno pues ya tenemos aquí todos nuestros utensilios aparte del Permatex bueno pues grasa dieléctrica ¿vale? de Permatex todos los enlaces ya sabéis os los dejo en la descripción un poquito de Krytox 205 de grado 0 un par de pinceles y bueno pues un cacharrito de estos para coger los stem de una manera un poquito más cómoda como os digo todos estos utensilios si no lo tenéis os dejo los enlaces a Amazon en la descripción por si queréis conseguirlos ¿vale? ¿qué es lo primero que vamos a hacer? bueno lo primero que vamos a hacer va a ser lubricar stem y hosing para bueno pues que queden bien lubricaditos y evitar ruidos y evitar fricciones que no nos gustan ¿vale? vamos a coger un poquito de Krytox 205 y con el stem holder pues lo que vamos a hacer a ver disculpadme un segundo voy a meter un poquito de zoom aquí para que podáis verlo bien ¿vale? ahí lo estáis viendo perfectamente si os fijáis esto tiene un poquito de holgura ¿vale? y lo que vamos a hacer es en el huequito que queda vamos a introducir nuestro pincel con el lubricante vamos a moverlo también un poquito arriba y abajo para que se lubrique todo bien y de esta manera pues lubricamos lo que es el stem y el hosing para que cuando rocen el uno con el otro no tengamos ningún tipo de ruido ¿vale? esto lo vamos a hacer también en este otro lado y por supuesto en el otro en el otro en la otra pata del estabilizador también ¿vale? bueno una vez que ya hemos lubricado lo que es el stem y el hosing para que no para que no haya fricciones y bueno pues cuando choquen unas piezas con otras no generen ese ruido lo que vamos a hacer va a ser lubricar el resto del estabilizador esto es algo que como os digo normalmente se hace cuando estamos montando los estabilizadores pero si estamos hablando de teclados mecánicos comerciales pues es algo que obviamente no hemos montado nosotros y no van a venir lubricados así que lo que vamos a hacer es utilizar nuestro Permatex ¿vale? grasa dieléctrica 81-150 es el que yo uso hay gente que usa otros lubricantes yo uso este a mi me funciona muy bien y yo es el que os recomiendo importante si no usáis este lubricante y usáis otro es importante que lo que es la boquilla del lubricante pues tenga esta forma ¿vale? tenga una forma pues eso de boquilla ¿por qué? porque lo que vamos a hacer va a ser aprovechar los agujeritos para introducir la boquilla en ellos y poder lubricar el estabilizador ¿cómo? bueno pues de esta manera tan sencilla ¿vale? lo que vamos a hacer va a ser subir lo que son las patitas ¿vale? para abrir bien el agujero y aquí lo que vamos a hacer va a ser introducir lo que es la cabecilla del lubricante y echarlo dentro ¿vale? apretamos y echamos bien de lubricante ¿vale? ahí lo estáis viendo ¿vale? y ahora en la parte de atrás que también tenemos un trocito ahí estáis viendo vamos a también a echar un poquito de lubricante ahí y ahora con un pincel lo que vamos a hacer va a ser extenderlo bien por todo lo que es el el interior ¿vale? lo repartimos bien esta parte repartimos bien también esta otra ahí lo estáis viendo ¿vale? y nos encargamos también de que lo que es esta parte de aquí ¿vale? lo que sería esta parte de aquí que también tenga un poquito de lubricante para que no nos genere ningún ruido y esto pues lo repetimos también con el con la otra con la otra patilla ¿vale? 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 Gracias. Vale, y una vez que ya hemos hecho la lubricación en lo que serían las dos patitas del estabilizador, pues ya simplemente procedemos a probarlo. Si recordáis como sonaba antes, pues que sonaba muy a lata, pues ahora vais a poder ver como suena una vez que lo hemos lubricado. Esto suena, a ver que quito el zoom, ahí, esto suena ahora mismo, si os fijáis, al principio puede quedar un poco pastoso, ¿vale? Hasta que usamos un poco la tecla y ya se distribuye bien todo lo que es el lubricante, ¿vale? Por todos los lados. Pero si os fijáis, ya no tiene nada que ver como sonaba antes a como suena ahora. Vale, ahí lo tenéis. Bueno, pues ya habéis visto como de una manera bastante sencilla, bueno, pues podéis lubricar vuestros estabilizadores. Si no os han quedado del todo bien o cuando hayáis montado vuestro teclado o si estáis utilizando un teclado comercial en el que obviamente los estabilizadores no van a venir lubricados, bueno, pues si queréis mejorar muchísimo el funcionamiento y el sonido de vuestro teclado sin tener que andar desoldando ni nada, pues con esta técnica podéis lubricar sin ningún problema vuestros estabilizadores. Espero que os haya gustado el vídeo, familia, espero que os haya sido de utilidad. No olvidéis dejar vuestros likes, vuestros comentarios en la cajita, compartid este vídeo si os ha resultado de utilidad. Ya sabéis que me ayuda mucho para llegar a más gente si compartid los vídeos a través de WhatsApp, de Twitter, de Instagram o de donde vosotros consideréis oportuno. Así que nada, me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. Besitos, chao.